Nos encontramos en la sala dedicada a la obra del maestro Hermenegildo Sosa, originario de San Andrés Bonavista, Tlaxo, es uno de los máximos expositores del paisajismo. Su tema referencial habla sobre el aspecto de la naturaleza y en particular del enigmático paisaje marino, un tema que se está referenciando en esta sala dedicada a su obra. En especial el aspecto del erotismo y de manera muy particular los paisajes eternos que se dan en la vida submarina y con detalles incluso de un autoconcepto que él refiere. Esta obra maravillosa del trabajo de este artista representa sobre todo el aspecto bucólico y el aspecto referencial del escenario marino como una proyección de la naturaleza. Ha sido reconocido en distintas partes del mundo por ser un artista que representa con viveza el paisaje a través de sus obras.